La corbeta La corbeta con mi compañero Mar Y ahorita les va a decir El caballo, muchas gracias, les da a ustedes un saludo La referencia del caballo Y dice por ahí que nada más Jovan Sebastián Jovan Sebastián, vamos a meterse el caballo Me dice en el pico, digo, porque pico en toda ponte Cuando mira papayita y la pico, me juan estante Me dice en el pico, digo, porque pico en toda ponte Cuando mira papayita y la pico, me juan estante Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico, 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 pico y no dejo de picar Me dicen el pico, pingo, 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 pingo. Me dicen el pico, tengo por el que pido en todas partes. Cuando me una papa y una lápida Cuando resulta la porcelan ellos comprometido Me epime de empezar el caballo Para hacernear Cesar Es uno de los senadores de este museo y se va por la misma secundaria se va por el Ciense Reyes la misma referencia que lo manda ya le vamos a ir con toda la raza de Guanajuato ya vemos un saco de disculpas que los papás se la pegó por ahí se la pegó pero eso es una disculpa una referencia que es el papá y nos vamos a ir con el CIOYA los tópilos a la carne ¡oh! 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 hoy voy a pedir a un amigo que viene del restaurante Marco Antonio Pino